El presunto responsable del asesinato de un joven de 16 años ocurrido el 11 de abril en el municipio de La Ceja fue aprendido en el parque principal de Abejorral. Se trata de un menor de edad sobre el cual pesa una orden de aprehensión del juzgado segundo promiscuo municipal de La Ceja por los delitos de homicidio y porte y fabricación de armas. Ya teníamos indicios de que el joven se encontraba en el municipio, por lo que hicimos un requerimiento a la policía de Antioquia para que nos enviara el personal de la SIJIN y posteriormente dar con el sujeto, explicó Juan Rivera, secretario de gobierno de Abejorral. Los hechos por los que el joven será investigado ocurrieron en el sector La Milagrosa y al parecer estaban relacionados con el ajuste de cuentas entre bandas de microtráfico de La Ceja.